Esta noticia es presentada por Universidad Católica Campus Itapúa La tradición de formar a los mejores Un nuevo informe de inflación en el departamento de Itapúa fue brindado por el banco de datos justamente de la Universidad Católica Campus Itapúa Vamos a hablar con el doctor Virgilio, vamos a hablar con Richard Sarza también quienes nos van a comentar los pormenores de este informe y bueno, cuáles fueron los índices que arrojaron o que arrojó este estudio que ellos realizaron ¿Qué tal doctor? ¿Qué tal Lucas? Bueno, un saludo para vos y para toda la audiencia de Itapúa Noticias Como manifestas, el mes de octubre arrojó nuevamente una inflación de 0.6 es decir que los precios vienen creciendo a un ritmo, a una tasa justamente de 0.6 el mes anterior también fue una cifra similar y bueno, esa es un poquito la caracterización que viene teniendo la suba de precios en los últimos meses en el departamento de Itapúa característica muy similar a lo que se está teniendo a nivel nacional no siempre se suele dar eso, ¿verdad? pero en estos últimos meses hemos tenido esa, digamos, esa situación ¿Esto puede tener algo que ver con la llegada de fin de año? ¿Quizás las fiestas? ¿La llegada de los cobros de aguinaldo? todavía no se notó eso, en realidad cuando se pueda percibir eso creemos que el tema de los precios aumentarán incluso un poco más sí, evidentemente hay rubros que tienen un por su característica en particular tienen alteraciones que son normales, ¿verdad? el tema alimento que es justamente una dimensión que tiene varios productos que constantemente van a la suba y a la baja en estos últimos días fue muy recurrente el tema de los memes, sobre todo del tomate ¿verdad? por la suba de los precios bueno, nosotros no tenemos una producción bastante sostenida en lo que es la parte de horticultura que son productos que constantemente, justamente por su temporada, van subiendo o bajando de precios así también otros productos como la carne, ¿verdad? que tiene sus respectivas alteraciones ya sea por la concentración o bien por estas cuestiones climáticas ¿verdad? que finalmente terminan incidiendo mucho en ese tipo de productos Richard, buenos días bueno, ¿en qué tomaron productos de la canasta básica familiar para realizar las mediciones? ¿Cómo elaboraron este informe? Muy buenos días, Lucas, a usted y a toda la teleaudiencia y bueno, desde el Banco de Datos nosotros venimos realizando este informe desde ya el año pasado ya llevamos aproximadamente 14 informes de inflación en ese sentido, tomamos 385 productos que contienen entre ellos bienes de la canasta básica como ya mencionaste también artículos de comunicación, rubros de transporte, rubros de educación y bienes diversos también contemplamos el rubro de salud y el rubro de la alimentación Bueno, se esperan, como bien mencionaba también el doctor seguramente algunos impactos con lo que tiene que ver con el fin de año la llegada de la temporada aquí en la región ¿puede que esto impacte en los próximos balanes? Así mismo, Lucas, también tenemos que atender que en los meses de octubre y noviembre estamos teniendo la liquidación de lo que se denomina Black Friday en ese sentido nosotros denotamos en nuestro informe de que el rubro de comunicaciones ha tenido una baja significante que puede estar explicado por eso atendiendo también la suba del dólar puede estar incluyendo en los demás rubros ya que cuando el dólar está alto ellos no exportan inflación Muchísimas gracias Gracias a usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!